Pues la cultura parece que no tiene intención de parar en Albacete y se atan nuevos lazos. Lo digo porque la Concejalía de Cultura cooperará con la Subdelegación de Defensa en la realización de una nueva exposición. Dentro de su objetivo de divulgar la cultura en defensa, la Subdelegación se ha planteado producir una exposición que ilustre la evolución de la ciudad de Albacete desde el siglo pasado hasta nuestros días recogiendo los principales hitos que reflejen la relación de las Fuerzas Armadas con la capital, tales como el Cuartel de San Francisco como primer antecedente de asentamiento militar en la ciudad o el inicio de la construcción del aeródromo de la Torre Cica. La exposición se completaría con un ciclo de conferencias sobre la historia de Albacete y su evolución al albor de las instituciones militares y una mesa redonda para debatir sobre el impacto de la presencia de las Fuerzas Armadas en Albacete. Y se ha dado bien.